Hoy vamos a estar contestando con el experto en finanzas preguntas que usted ha tenido y no ha sometido sobre financiamiento. Hola, mi nombre es Juan Vélez, soy director de financiamiento. ¿Sabías que cuando vas a renovar tu lease no necesariamente tienes que poner down payment? Muchas veces las compañías te benefician por el hecho de tú tener lealtad de clientes. Quería compartir con ustedes que ahora que se acerque esta fecha muy importante, que es el 14 de febrero y el Día de los Enamorados, el Día de la Amistad, como le quieran llamar, pues vamos a tener muchísimos especiales, no solo a la hora de venderle su automóvil, sino también en financiamiento, garantías, en servicio. Así que manténgase en sintonía con Doral Lincoln y podrá ver nuestros grandes especiales. Muchas gracias.